Yo soy su amiga Manzana, viene de mi árbol a enseñarle muchas cosas sobre mi. La fruta es muy sana, tengo muchas vitaminas para todos ustedes, y la vitamina C y la vitamina C. Oigan amigos, ¿qué tipo de alimentos le podemos decir a la amiga más sana que les enseñe yo? ¿Qué tipo de alimentos le podemos decir a la amiga más sana que les enseñe yo?